The Apocalypse Qué tal mi gente de YouTube, antes de continuar con el video quiero informarles del suceso que está ocurriendo con la plataforma de YouTube y nuestro canal Debido a la nueva norma de ilineamiento de comunidad que estos están implementando Nuestro canal se ve totalmente afectado porque solíamos utilizar contenido de tercero para recrear los videos en los cuales transmitíamos la información Este tipo de contenido ya no se va a poder utilizar Por esta razón es que quizá van a haber un nuevo formato en la manera de hacerle llegar la noticia Y espero que sea de su comprensión y que de la misma manera nos sigan apoyando Recuerden que los videos los vamos a estar colgando en Instagram Osea, vamos a transmitir la información, a dar el mensaje Y quizás pongamos algún tipo de fragmento o unos cortos aquí en YouTube Pero el video concreto en sí, los vamos a estar colgando en nuestro canal de Instagram Ahí no tenemos ningún problema El video del día de hoy se trata sobre el fanático que fue firmado por los Atléticos de Oakland el día de ayer Nos referimos de Nat Peterson, un joven de 23 años de edad Que se hizo viral tras un video colgado por sus manos en la plataforma de Twitter Donde se encontraban en el Coolfield de Colorado haciendo lanzamientos en la caja de picheo Estos tenían tiros desde el 94, 95 hasta las 96 millas por hora El video ustedes lo pueden ver completamente en nuestro canal de Twitter y en Instagram Donde lo estaremos publicando También pondremos un pequeño fragmento pero si lo quieren ver completo deberán entrar en nuestro canal de Instagram ¡93! ¡Ya! Arroba Infantes por nuestro canal de Instagram Donde podrán disfrutar del video completamente Este Nat Peterson, un joven de 23 años de edad Que era fanático y ahora forma parte de los Atléticos de Oakland Y ya está listo Demo específico y ya está listo ¡8 !! www.te 참석 hemos podido Бы T est 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 Me